Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos para ustedes. Bienvenidos al segundo capítulo de El Mostragol, el programa deportivo del diario electrónico El Mostrador. Vamos a estar con nuestro panel, hoy día tenemos un invitado y vamos a estar analizando las noticias más importantes del deporte. Crisis en Colo-Colo, ya lo vamos a descubrir. El premio al mejor futbolista del año para Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro. Y les cuento también que esta semana va a comenzar a jugar la selección sub-20 que dirige Hugo Tocali. La curiosidad juega sus cuatro partidos seguidos. ¿Será un error involuntario? Palabra tan de moda en la política, ¿por qué no puede llegar al fútbol? Pausa y comenzamos con este capítulo de El Mostragol. Ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar a analizar las noticias. lo que les prometía en la introducción y comienzo con las presentaciones. Don Marcos Otomayor, el jefecito, el líder de este equipo, comienza con el saludo. ¿Por qué no haces ese gesto ahí con la cabeza? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo vengo con hartos temas, con muchos temas. Tenemos un gran invitado, etcétera. Pero me gustaría partir por algo que deberíamos tratar de erradicarlo o minimizarlo en el fútbol chileno, que es el tema de las simulaciones. Esto a propósito lo que hizo Gonzalo Fierro en el partido frente Chique. Engañó al árbitro, engañó al público. Es un engaño constante, es una falta de respeto constante al espectáculo. Es una falta de respeto para con el equipo, para consigo mismo. Yo no sé qué sentirán esos jugadores después cuando llegan al camarín. Se deben sentir como héroes, se deben sentir los choros, los encachados. Mira, me tiré al piso y engañé al árbitro. El engaño en el fútbol tiene que ver con el talento y con la habilidad. Tiene que ver con capacidades, ¿verdad? Para superar al rival, pero sobre la base de una cuestión limpia, de una cuestión que lo que hacían los grandes jugadores nomás, con la pelota. Lo que hacía Garrincha, ¿verdad? Engañaba hacia adentro y salía hacia afuera. Eso es un engaño bonito, es un engaño que está dentro del fútbol. Lo otro es una trampa, lo otro es una cuestión que no resiste mayor análisis. Entonces yo le pediría a los señores del tribunal que empiecen a sancionar duramente, pero duramente a los simuladores. Ahora con todas las cámaras de televisión está súper fácil detectar cuando hay una simulación, cuando hay un engaño y ellos deben ser severamente castigados. Es mi punto de vista. ¿Se sacó la radio? Me saqué la radio y después te voy a graficar un par de cosas más todavía. Listo, va a actuar entonces Marcos Sotomayor en este capítulo. Rápidamente nuestro otro panelista, Eduardo Bruna. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Cristian. ¿No estás tan enojado? No, 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 para nada enojado. Yo lo tomo con más calma porque pienso que lo de fierro no es nada aislado, es propio de la idiosincrasia latina. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, ver a un jugador alemán haciendo eso, o un jugador inglés haciendo eso. Pero en Latinoamérica eso es moneda corriente. Obviamente no significa que yo respalde una actitud como esa, pero pienso que la falla es demasiado profunda como para erradicarla tan fácil. Porque si el futbolista engaña, también engañan los políticos. Es algo que estamos viendo bastante seguido en los últimos tiempos. ¿En este país, dices tú? En este país. Bueno, y en otros países latinoamericanos es lo mismo y a veces peor. Entonces, no se trata de avalarlo, pero hacer cuenta de que es como propio de la idiosincrasia latina. Para no cortarse las velas, digo yo. Es verdad. Pero justicia divina, como dijo don Julio. Y siento lo que dice mi colega. Ya vamos a entrar en ese debate. Pero justicia divina, porque Gonzalo Fierro hizo expulsar al rival. ¿Cómo terminó el partido? Con lo cual lo lleva dos fechas sin ganar. Es verdad. Presentación del invitado. El único que está contento en esta mesa, feliz, derrochado, que vimos cuando llegó, que tiene harta noticia que contarnos, es el presidente del colegio técnico. Técnico, por supuesto. Fernando Díaz. No sé si presentarlo así. O Nano Díaz, porque así lo conocemos todos en el fútbol. Hola, Nano. Hola, hola. Gracias. Sí, Nano. La verdad que incluso cuando jugaba tenía un compañero que cuando... ¿Quién es? ¿Quién es Fernando Díaz? Claro, me conocía por Nano. O sea, un extranjero. Primero, desearle el mejor de los éxitos. Este proyecto muy interesante con un plantel de primera que... En el papel para disputar el título. Veremos. Con algunos años también. Pero mucha calidad. Así que... Y la verdad que a mí también me molesta, Marco, el tema que dijiste tú, porque... Yo consigo el fútbol como un deporte de hombres, de roce, y a mí me impresiona mal jugador, por ejemplo, que le pegan y se para inmediatamente, como que te transmite un espíritu al equipo. Y condeno yo eso a la... No lo del fierro, sino que todo, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que yo lo grafiqué en fierro porque fue lo último antecedente. O sea, que fue el que tuvo mayor resonancia. Pero en el caso tuyo, Fernando, tú eres técnico de un equipo. Estás disputando algo importante. Un título, una liguilla, un paso a copas internacionales. Y un jugador tuyo va y se tira en el último minuto, engaña al árbitro, cobran penal y con ese penal tú consigues el objetivo. ¿Cuál sería tu reacción en el vestuario? Ahora, tú pusiste algo muy... Sí, una situación extrema. ...muy estabolar, digamos, porque claro, obviamente tú en ese momento cuando te llega el título, ganaste el partido, se te olvida todo para atrás. O sea, viene la alegría. Pero sí, yo he estado en situaciones no tan extremas de que eso signifique un título porque tú en el momento del título se te olvida todo para atrás, digamos. Que yo le he dicho o he gritado a los jugadores, párese más fuerte, sin agrado, pero más párese y juegue. No me gusta a mí la simulación. Pero hemos pensado con técnicos, con otros técnicos chilenos. Sí, sí, sí. No sé de alguno que mande a hacer eso. No he escuchado. Sí, los que yo me relaciono más condenan eso. No les gusta. Y les gusta ese jugador que le pegaron y, aunque sea verdad, se paran inmediatamente. Se demuestra más coraje, más fuerza, más hombría. A mí me gusta más ese jugador. Y sí, en alguna ocasión le he dicho, ya parece, vamos a jugar. ¿Qué está haciendo? Ya no le pasó nada, digamos. Y para lo que están hablando, muchachos, de dos ejemplos. A este jugador que le pegaban y mejor jugaba, el Beto Acosta, para mí, yo creo que es como el ícono. Mientras más le pegaban, el tipo mejor jugaba, creo yo. Y esta situación límite, Marco, que tú graficabas, Thierry Henry, en una eliminatoria, en un partido de repechaje, ya parió al Mundial, hizo un gol, ¿se acuerdan? Que le metió la mano, pegó en el palo, quedó eliminado Israel. Si la memoria no me falla, clasificó Francia. Thierry Henry terminó llorando en la cancha, asumiendo su error. Ahora, asumió el error, pero que fue el Mundial fue Francia. Sí, fue frente a Irlanda. Irlanda, Marco. Toda la razón. Frente a Irlanda, exactamente. Fue una situación bastante desagradable. Yo me acuerdo que a Elías Figueroa contaba que cuando llega Peñarol y enfrentaba al Santos de Pelé, los propios jugadores de Peñarol le decían, al negro no le pegue, porque cuando se enoja juega peor. No juega mejor, digamos, juega mejor. Entonces, no lo hagamos enojar a Pelé, porque era extraordinario. Claro, frente a eso te genera un respeto, ¿verdad? Un jugador que golpea, lo golpea, ¿verdad? Y muestra virilidad. Virilidad en el sentido de pararse y seguir yendo al frente. ¿Tú sabes qué? Quería contar una anécdota, que quizás yo he tenido ese concepto. Cuando yo empecé a jugar, en la primera situación, yo era arquero, la primera situación al primer equipo, estaban respeto, hicieron las pelotas que tenía. Estaba Enrique Noche y yo en el arco. Entonces, me toca a mí en el arco defender a las pelotas que tenía y voy a buscar un centro. Yo era blandito. Y viene Hugo Solí. ¡Oh! Hugo Solí. ¡Bravo! Me dio un viaje. Sí, te creo. Y me dejó medio... Y yo lo único mientras me recuperaba, sentía, párate, cabrón, tataratatá, que si salía así yo pierdo plata. Y más encima los arqueros tienen que ser más guapos y aguantar los pencasos, tataratá. Me tuve que parar así. ¿Alquero? Claro, me pasó. Quizás con eso es que hay que meter siempre, a mí me gusta. lo cual me parece válido porque es mucho más común en este lugar del mundo la circulación que en Europa por ejemplo acá hay toda una cultura no nos olvidemos del futbolista vivo el fútbol es para los vivos es una frase acuñada por los argentinos y los uruguayos y la verdad es que cuando tú veís que ellos han sacado partidos cientos de veces eso a veces a lo mejor tienen razón porque tampoco se trata de ser tan ingenuo pero yo te digo el problema de estos jugadores que simulan que después ya no les creen yo me acuerdo que en la cúspide de la carrera el pato yañe el pato yañe simuló muchas veces penales ¿qué pasó? que los árbitros fue como si se hubieran puesto de acuerdo después le hacían penales al pato los árbitros no pasó hace poco con Felipe Flores Felipe Flores se mandó unas simulaciones groseras y después le hacían penales y los árbitros no los cobraban entonces a veces es contraproducente para el jugador aparte que se hace de un de una etiqueta de tipo tramposo mañoso no lo ayudan en nada en su carrera pero Marcelo Vega también fue un ícono en la década de los 90 que él dejaba la pierna derecha siempre atrás ni siquiera cuando lo trababan y se tiraban no le cobraban nunca más un penal fue ejemplo en la FIFA ese faul lo inventó Espealetti en la década del 60 cuando jugaba por la U Espealetti hizo varios penales en realidad sí, es verdad entraba al área sobre todo cuando venía del centro para atrás y él mismo se hacía la falta así que tampoco es algo nuevo o sea, es un invento viejo ¿Cuál es la diferencia? veíamos mucho con Marcos Sotomayor a ver a la Unión Española de esos años de los 70 ¿te acuerdas? El tiempo de la luz veíamos niñitos tenemos casi la misma edad con Marcos Pero tú estás muy bien conservado Esa es la diferencia Esa es la diferencia Oiga El tema es que ahora la televisión es un elemento que hizo en la llave o sea, tú no en esa época no estaban las cámaras como ahora entonces, si fierro se toca la cara eso es lo que yo no entiendo ahora me voy a poner de pie para que esté claro porque si yo me levanto en este momento y me pego en la rodilla ¿dónde me voy a sobar? La rodilla es un movimiento natural yo aquí voy a tomar y voy a estar todo el rato sobándome la rodilla al jugador le pegan y lo primero es que se toca la cara eso es lo que yo no puedo defender cae el jugador y para sobredramatizar la acción va y se toca la cara es antinatura ya los árbitros con ese puro objeto deben darse cuenta que están inventando sí, yo creo que ahora hay un arma muy importante para evitar todo ese tipo de cosas que lo que tú decías del tribunal de penalidades que se puede castigar incluso por oficio viendo la imagen ¿te acuerdas tú? a los Higgins le castigaron en una jugada entre Berardo y Larry Valenzuela el semestre pasado que Berardo no tocó al jugador de Higgins y lo sancionaron por oficio entonces quizás sea una manera de de contrarrestar esta falta que se hace bastante común perfecto muchachos bueno te sacaste más de la rabia y a la rabia y a la rabia gracias le agradezco a los tres les hago una consulta a los tres para que sigamos en este debate compartiendo es tan crisis Colo Colo son dos fechas pero ya la palabra la palabra está Eduardo no, yo creo que no es un momento complicado un momento difícil porque estar en los últimos lugares en la tabla para Colo Colo un equipo que siempre está aspirando a campeonar no es una buena posición pero yo creo que ya el domingo se mostró un equipo un poquito mejor de lo que había sido en el debut frente a Arica porque por lo menos se creó oportunidades de gol un poquito más de fútbol y yo creo que tuvo la mala suerte así entre comillas y que le salió un gol de última hora que rara vez se produce ¿no? fue todo un acierto de Villalobos pero ese gol no se produce muy seguido yo creo que algo mejoró Colo Colo y pienso que el problema mayor el problema más grave es la ausencia de Barroso está comprobado de que Colo Colo es un equipo con Barroso y otro sin Barroso fíjate que el año el campeonato pasado Colo Colo si no me equivoco le hicieron 11 goles en 17 fechas en 2 ya le llegan 4 entonces algo te está indicando y la defensa es un flan que en esa estadística que tú dabas es correcta pero además en dos partidos que no estuvo Barroso de esos 11 goles además recibió la mayor cantidad o sea cuando estaba Barroso virtualmente no le convertían a Colo Colo que es un dato no menor Nano te cambio la pregunta no sé si está un crisis o no Colo Colo pero ¿qué te parece? ¿cómo juega Colo Colo? a ver yo quiero agarrar un poquito de la pregunta inicial de crisis yo creo que te pido un poquito de aire porque tengo que recordar que estamos en la parrilla La Uruguaya que es el lugar donde se graba este programa y por supuesto que hay comida y aquí vienen para que comencemos ahí con algunas de la conversación perfecto vamos a seguir disfrutando se le agradece acá al amigo y Fernando ahora sí ya te dejo con todos los comprensos mira aún no hay crisis estamos claros son dos partidos sin embargo ahí cuando hay una para tan pequeña que es una intertemporada este campeonato es la continuación del anterior para muchos equipos y entre ellos Colo Colo ¿por qué? Colo Colo es un equipo que si no sale campeón es malo si el campeonato anterior a última hora pilló a la U y se le fue el campeonato ese resultado para Colo Colo es malo para los colocolinos es malo para el plantel de Colo Colo es malo se inicia un nuevo campeonato con jugadores que son de gran trayectoria entonces ¿qué se espera? que funcione inmediatamente porque esto tampoco son dos meses de para no es un plantel completo nuevo es un retoque y una intertemporada que el equipo no debiera bajar tanto su rendimiento y sí los dos partidos han sido muy malos de Colo Colo muy malos me llama la atención y no concibo que Colo Colo sea tan débil defensivamente cuando no está un jugador después de de dos campeonatos hay un funcionamiento que se dio en el primer partido amistoso con Unión Española el primer tiempo que le entraron por todos lados siguió en estos dos partidos y no se ha podido solucionar se mejoró efectivamente la parte ofensiva sobre todo pienso yo por la entrada de paredes que la dupla con Suazo que se tira un poco más atrás o cambia posiciones pero son dos grandes jugadores pero Colo Colo esta vez no los vi pasar por los costados no tuvo desequilibrio por los costados no tiene ida y vuelta hasta el momento que fue una de las virtudes que tuvo en el campeonato anterior porque Colo Colo se defendía bien pero te sale muy rápido en ataque entonces le di un muy mal comienzo Colo Colo me extraña porque no hay una para tan grande y me extraña que sea tan débil defensivamente no la defensa sino el equipo defensivamente con tan corto tiempo de para digamos en este caso se agravó la situación con la salida de Pavés además que el hombre que coloca más equilibrio más retroceso lo que pides tú por ejemplo cuando subo un lateral el hombre que se engancha prácticamente con los centrales este anta es verdad hay un desequilibrio en Colo Colo absoluto yo no tengo ninguna duda que en algún momento Colo Colo Paredes Valdés Vecchio Suazo fundamentalmente van a marcar diferencias acá en el campeonato local pero lo que uno ve de medio campo hacia atrás es preocupante con un problema de funcionamiento más que por una individualidad que esté fuera es que está ¿saben lo que pasa? es que está mal conformada esa defensa porque ausente Barroso pone en abandonado que es un jugador de tremenda experiencia nadie le puede negar la trayectoria pero está lento ya ya no tiene la velocidad y Colo Colo necesita tiempo rápido porque siempre deja espacio como es un equipo que está permanentemente atacando es el equipo que tal vez deja más espacio en el fútbol chileno no puede tener un tipo lento y como si eso fuera poco pone lateral izquierdo a un muchacho fuera de puesto Jardi Cabero jamás ha sido lateral ha sido toda la vida exagero central y era notorio que el tipo se sentía incómodo ahí entonces aparte de que fue absolutamente desequilibrado como dices tú porque atacaba a Colo Colo y después cuando venía la contra estaba pero siempre guarnecido está mal conformado el equipo es un plantel muy corto Colo Colo en algún momento del partido Eduardo jugó con cuatro puntas jugó con Paredes Suazo el chico delgado Felipe Flores en algún momento ve que jugó como doble 5 con Jaime Valdés que no tienen marca en fin hay una serie de cosas en Colo Colo que un poco ustedes lo han resumido por un asunto horario tengo que ir a pausa los vamos a dejar con los goles con todos los goles del campeonato nacional y a la vuelta del retero vamos a estar con la sub 20 vamos a tener alguna palabra para Cristiano Ronaldo y creo también muchachos que es necesario decir algo de los punteros cóbrelo el equipo que está a punto de descender el equipo en crisis que trajo el fantasma de Figueroa es uno de los punteros en fin todo eso lo vamos a ver muy importante para comer empanada también sirve la pausa también es cierto vemos los goles y volvemos tras esta pausa empanada ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! No, no! ¡No, no! Es verdad, el Mundial de él fue muy, muy triste, muy poquita cosa para lo que él es como jugador. Y Messi ni a hablar, pues, Messi no ha sido en el último tiempo lo que llegó a ser en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que no es un atentado. No, 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 en todo caso que haya ganado Ronaldo, no, 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 no. No, no, no. los que seguimos lo que hizo el arquero Noyes es fantástico en su partido de club en la selección, en ser campeón creo que son bastante parejos sí, también creo que hay una que es histórica, que el jugador el delantero, el que hace el gol siempre tiene una ventaja sobre el resto pero a mí no me habría o sea, si hubiera sido Noyes para mí habría sido muy justo muy justo como año completo como capacidad, para mí está entre los mejores de la historia, mire lo que te digo y por lo que hizo en el Mundial además y ser campeón mundial también coincidió que es un plus para cualquier jugador no es tampoco, por supuesto como si estuvo un atentado, es un Ronaldo extraordinario también, pero el Mundial a mí es lo mismo que Messi por eso yo valoro tanto, por ejemplo, de pronto jugadores que en su selección demuestran tanto más que en los clubes porque para mí eso tiene que ver mucho digamos con la jerarquía del jugador y recuerdo por ejemplo ver a Drogba Drogba tuvo un más Mundial por una lesión en Sudáfrica ¿te acuerdas tú? que llegó como precedido estaba en un momento pero él era muy importante pero él era mitad de la selección de su país de Costa de Marfil y la manera en que después de jugar en Europa iba a África a jugar la clasificatoria y el tipo de sacar a la cresta y conseguir que Costa de Marfil se metiera en un Mundial para mí eso tiene una ponderación es lo que nos pasaba con Elías Figueroa cuando Elías llegaba salía del estadio del Inter de Porto Alegre lo esperaba un auto se lo llevaba al aeropuerto y el aeropuerto llegaba a Europa para defender a nuestra selección como en el caso del partido 0 a 0 en Moscú y se bajaba el avión con guayabera prácticamente y en Alemania donde hacía escala esa era la categoría 10 grados bajo cero y Elías viajaba así porque lo único que quería era defender a nuestro país defender a Chile y mostrarse yo creo que la historia también marcó los mejores de la historia lo lograron a través de los Mundiales estamos hablando de Pelé sí Croyo Pelé, Croyo de Laona de Quimbau de Laona de Quimbau imagínate lo que era en los Mundiales donde jugaron mejor y eso es lo que todavía a mí siendo extraordinario también estando en la historia me falta con Ronaldo y me falta con Messi de hecho Messi esa es la gran crítica porque ¿qué le puede criticar a una Messi si el tipo cada semana rompe un récord? pero el Mundial cuando le dieron el premio de mejor jugador del Mundial a Messi yo creo que la cara de Messi fue el mejor reflejo de que está agarrado no, claro si él mismo lo reconoció con esa entregó el premio así y se lo pasó a alguien dijo esta cuestión no me pertenece pero además otro otro detalle Messi Cristiano Ronaldo con la tremenda calidad de jugador y bla 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 juegan en una época en que los árbitros los protegen de una manera increíble o es cosa de ver las imágenes ver las imágenes no hace mucho Maradona llega a España y lo recibe un planchazo que lo fractura o sea así en el Barcelona no tuvo mayor brillo Maradona entre otras cosas ¿qué me dices? de Pelé en Inglaterra 66 hay una escena espantosa los portugueses que se turnan los portugueses van a levantar la patada así es eso ya no ocurre ya no ocurre con estos grandes jugadores que tienen un estatus un estándar diferente los árbitros los protegen mucho que bien que sea así porque los otros también es antifútbol pero todos estos elementos uno dice Messi como el mejor de la historia de Argentina no siendo argentino yo no Maradona todavía estamos todavía sobre todo por los mundiales y hay quienes dicen que el Charro era más que Maradona imagínate el Charro Moreno el que jugó acá muchachos les cambio velozmente también el tema una palabra les pido un concepto nada más lo que está haciendo Cobreloy lo que ha hecho el Lago de Conce se los pregunto porque son los dos punteros canasta limpia y en el caso tuyo Nano vos autorizás fue técnico de los dos equipos de los dos equipos sí claro primero que bueno que estén mejorando porque los dos equipos están muy comprometidos con el descenso y son instituciones que deben estar Cobreloy a unirse a Concepción mucho más arriba pero esto para mí es muy parecido con lo que pasa con la Católica un campeonato espantoso el anterior que se acerca a los peores de su historia en el año 73 entonces ahora tiene que volver al lugar normal de la Católica que está peleando el título Cobreloy a lo mismo después de un campeonato espantoso lo peor de la historia que por primera está en último lo que están haciendo ahora que es meritorio por lo que venían es lo normal de esos clubes y espero que puedan subir y mantenerse en primera edición el campeonato anterior de la UD Conce fue pésimo si terminó pasó como colado estuvo de cuarto de atrás para adelante con un plantel como el que tiene y es buenísimo entonces ahora está haciendo algo normal en estos momentos es más de lo normal porque van punteros pero debieran entre comillas no tener problemas además que Marco Antonio en Cobreloa tiene ese feeling con los jugadores y lo hace rendir ojalá que pueda ganar algo pero lo hace rendir y Ronald está empezando pero la UD Conce tiene que estar metida arriba Ronald Fuente estamos hablando Ronald Fuente en la UD Conce que está debutando en primera división es un dato que no es menor la UD Conce ha tenido algunos técnicos en su historia que debutaban en primera división partió el año 2003 con quien habla que también estaba debutando en primera división tú lo llevaste a primera no tú lo tomaste a primera Yuri Fernández los subió a primera y nosotros clasificamos a la Copa Libertadores y han tenido algunos otros técnicos que están debutando y ahora vuelve Rona Fuente ojalá que le vaya súper bien por supuesto Eduardo ¿Algún concepto antes de entrar en el sudamericano? No me parece que aquí se está notando la mano de los respectivos técnicos porque como decía Fernando hace un rato esta ha sido una intertemporada bastante corta o sea suficiente para darle unos pocos retoques a un equipo no más lo máximo que se podía encontrar eran tres jugadores o sea los planteles no han cambiado mucho y si han mostrado hasta ahora un rendimiento perfecto en cuanto a punto habrá que darle crédito a Ronald en la Universidad de Concepción y al fantasma en Cobreloa pienso yo Es verdad así está nuestro fútbol muchachos ustedes saben que el tiempo avanza esto nos quedan aproximadamente cinco minutos y quiero llevarlos a un tema que va a ser noticia esta semana la que viene y seguramente en un par de semanas que va a ser la participación de Chile en el sudamericano sub 20 de Uruguay yo lo decía en la introducción ustedes por supuesto pueden comentar del fútbol de Tocali de lo que quieran pero nuevamente Chile comienza jugando va a comenzar jugando el día jueves luego lo hace el sábado luego lo hace el lunes y luego lo hace el miércoles vale decir no tiene ni un día de descanso a mí me llama la atención me preocupa porque obviamente es una ventaja deportiva más encima en el grupo que está Chile que es con Brasil Uruguay Colombia y Venezuela y más aún cuando Sergio Jadue ya es vicepresidente de la Comebol si la memoria no me falla tiene cargos importantes como no se va a poder hacer lobby llamémosle así insisto temas tan de moda en nuestro país para que Chile porque hace rato que está en esta dinámica que no puede tener un partido de descanso por último que llegue al último partido si es que tiene alguna posibilidad de clasificar con dos días de descanso pero Chile nuevamente va a jugar todos los partidos hay una condicionante ambiental que es tremenda en Maldonado hoy estaban haciendo 35 grados con un 80% de humedad si se mantiene esa temperatura esa constante el desgaste de los jugadores va a ser espantoso además un desgaste yo te digo en cualquier condición climática enfrentar a Brasil va a ser complicado enfrentar a Uruguay como local es ultra complicado y los colombianos que en el último tiempo nos han sacado un par de cuerpos de ventaja entonces ya el grupo ya el grupo es una cuestión tremendamente difícil acceder clasifican tres por grupo son dos grupos de cuatro que clasifican tres acceder al hexagonal final ya es una hazaña deportiva prácticamente en atención a los rivales agregale lo que dice Cristian entonces la situación se vuelve muy complicada yo ahí son de las pocas cosas que no estoy tan de acuerdo con Marcos Otomayo a ver reconozco que es difícil me parece que el fútbol es sin llorar y considerando que la selección selecciones sub-20 chilenas de los últimos tres, cuatro campeonatos han logrado pasar a ya dos mundiales si no me equivoco seguidos participando Holanda y Canadá exactamente entonces me parece que no sé si historia es la palabra pero por los últimos adelantos podemos yo creo que debemos aspirar a más con generación de jugadores muy distintas sí totalmente de acuerdo o sea la que tiene su lanta para llevar a Canadá debe ser de las mejores bueno la base estamos de acuerdo pero la anterior también se clasificó estuvo a punto de hacer algo algo histórico la que tuvo primero Fernando Carvalho después Mario Sala digamos entonces creo que nosotros tenemos que aspirar podríamos perfectamente aspirar yo creo que hay un retroceso en la preparación cuando hay un cambio de técnico cuando se hace una nueva estructura y que se trae a un técnico que no había tenido buenos resultados en su carrera como viva independiente de su capacidad no ha tenido buenos resultados y una selección sub-20 es la parte final de una formación pero es competitiva absolutamente porque estamos hablando de una selección más que formar está compitiendo entonces ahí hay un retroceso un trabajo que no fue que ahora se arregló o se está tratando de arreglar con un técnico de capacidad probada sobre todo en esta instancia como Tocali pero tampoco era lo mejor porque le era a la cabeza eso te iba a decir él no venía a dirigir exactamente venía a hacer una planificación estratégica totalmente y por la cuestión de las circunstancias de los malos resultados tiene que hacerse cargo claro entonces ahí hay un cambio en la programación de lo que estás haciendo que no debiera haber pasado que ojalá que podamos clasificar porque también en este campeonato o sea si no clasificaste algo te tenés que ir para la casa porque aquí te clasificaste al mundial a los olímpicos a los panamericanos así es a la fiesta de la vendimia a cualquier cosa claro entonces algo te vas a atraer de hecho algo te vas a atraer lo que sí a mí me preocupa que nosotros tenemos un mundial en casa el sub-17 en octubre y no se ha visto al equipo de una manera que uno pueda decir sí vamos a competir de hecho si no me equivoco en el último campeonato el mundialito de la católica terminó último o penúltimo por ahí entonces teniendo buenos jugadores hay un mundial en casa y en estos momentos en Chile nosotros hemos cambiado un poco el chip estamos a lo mejor desmesuradamente exigiendo que ganemos la copa américa exigiendo que hubiéramos llegado más arriba de un mundial llegamos dos o tres mundiales seguidos en los adultos dos o tres mundiales seguidos en los sub-20 entonces como que estamos exigiendo más y si viene un mundial acá en Chile tenemos que hacer un buen papel y eso es lo que me está preocupando todavía a mí ese sub-17 está con otro técnico argentino también que trajo Hugo Tocabra perdón yo quiero corregir algo yo dije mundiales consecutivos Holanda-Canadá no fue Canadá con Turquía para corregir el tipo y te quiero preguntar también Eduardo relacionado a esta selección pero ya más en terreno futbolístico tal vez la gente no conoce a todos los jugadores porque en general los sub-20 uno los conoce ya cuando juegan cuando clasifican pero este equipo a ver dentro de otros tiene un chico Vegas que es de Autaxi italiano que lo están siguiendo hace rato el Real Madrid del Manchester muy buen central que los empresarios también hagan pero tiene a este chico está el Sindicuevas que repite a Marco le gusta mucho el Sindicuevas siempre lo elogia y tiene por ejemplo al hijo de José Luis Sierra que se ganó la nominación jugando en Unión Española ¿qué te parece Eduardo futbolísticamente este equipo? la verdad es que lo hemos visto poco yo no sé si he estado muy distradido pero no he visto esta selección jugar con la continuidad con que lo hicieron otras selecciones sub-20 y para colmo le toca darle el grupo más difícil de los últimos tiempos porque tenemos al dueño de casa tenemos a Brasil que es candidato siempre tenemos a Colombia que como decía Marco es verdad nos está sacando ventaja hace tiempo y es el último campeón de la división claro y tenemos Venezuela un equipo que un fútbol que ha progresado y sobre todo ha progresado en las series menores hasta mundial han ido entonces hay que mirarlo con mucha cautela yo creo que hay jugadores hay un grupo de jugadores bastante bueno pero el grupo en si es muy muy complicado muy difícil muy difícil quería acotar algo que había dicho Nano porque es tan importante meterse entre los 6 mejores o sea avanzar porque hay cubos para los Panamericanos hay cubos para el Mundial y hay cubos para los Juegos Olímpicos de esos 6 equipos algo todos todos se ganan los 6 que clasifican algo entonces es muy importante estar en esa instancia muchachos ya nos avisan que el tiempo se nos ha acabado pero quiero dejarle un minutito a Nano para saber en qué estás qué viene qué es de tu futuro estás comentando quieres dirigir en fin yo soy entrenado yo 14 años todavía todavía recién en primera si estoy viendo algunos unos proyectos futuros hay que elegir bien porque no quiero que me pase que por desconocimiento yo de las personas que dirigían en Arica por ejemplo me equivoqué porque yo hubiera visto la historial que tiene el presidente de cometerse esta cierta locura con los técnicos no habría ido y cuando estaba todo bien todo tranquilo clasificado a cuarto final de Copa Chile medianidad de la tabla para un equipo de 27 años en la vez una buena campaña local por supuesto con un equipo nuevo con 17 jugadores nuevos tuvimos que salir sobre todo por un profesionalismo que todavía no está claro pero bueno eso quiero estar seguro para tomar una buena decisión por ahora estoy viendo esas opciones estamos también con el colegio técnico tomando un rumbo nuevo creo que muy pronto inauguraremos la casa que se está remodelando que hacer la sede para hacer conferencias y todo tipo de cosas y una serie activa así que estoy dispuesto a volver cuando ustedes digan a comer una rica empanada y a conversar la posibilidad de irte a Chile si si hay alguna opción de dirigir fuera si lo que pasa es que yo ya he estado tres veces afuera y se puede se ha hecho como un circuito que uno puede estar en otra parte eso son cosas que en esta profesión Marco no te puedo asegurar que la próxima semana donde voy a estar pero si hay opciones de dirigir y que lo que quiero si la próxima semana no se sabe que pueda pasar después vamos a la exclusiva si ahí nos va a contar tiene un mérito generalmente lleva jugadores chilenos cuando está afuera si claro igual que Pellegrini yo la dejé dando voto no Marco estuvimos bien y eso que no la habíamos planificado muchachos les tengo que dar las gracias a todos porque se nos ha acabado el tiempo Marco Eduardo gracias Nano por estar con nosotros suerte en lo que viene y nosotros nos despedimos de este segundo capítulo de El Mostragol les reitero el programa de deportes del diario El Mostrador los dejamos nuevamente con los goles de esta fecha y nosotros nos reencontramos la próxima semana desde acá desde Las Parrilladas la Uruguaya gracias la uruguaya ¡Fuera de Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!